a la liga 8 donde ya subimos el anterior episodio recién ascendidos y hoy chicos vamos a estrenar esta liga 8 a ver cómo se nos da si se nos da mejor que la otra o no y hoy vengo hoy vengo con las cartas hay no pues no vengo con las cartas vale tengo que ponerlas no os preocupéis tardo nada no entro hipo tardo nada y menos y está vale ahora voy con esta de aquí vale que es de nivel 1 que fue la que conseguimos mila vale esta de aquí cuál más cuál más está está e inferno vale que fue la anterior carta que compramos vale que nos gastamos el partner pero bueno como estáis viendo ya tenemos tres mil 990 rubíes así que no hay problema por ello así que chicos dicho esto vamos a buscar rival vamos a buscar rival en la liga 8 a ver qué sale por favor que salga pues algo interesante y o se me ha una página no se me ha bugueado hola no 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 a ver voy a hacer un corte y ahora vengo chale chicos un segundito vale ya 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 va ya va es que le daba a combatir pero a ver como que lo aceptaba pero no salía he tenido que para que para el momento la grabación y ahora sí salía menos mal que susto de verdad vale vamos allá vamos a buscar rival o no está buscando rival y a ver qué sale para la liga 8 de verdad estoy muy contento con este juego de verdad que sí y también le da es cierto que le dais mucho apoyo al juego cada vez que lo subo pero lo que sí he pensado es que tanto apertura de pokémon de cartas de pokémon vale como creo que la apertura la apertura de cofres de heredas no lo tengo todavía muy claro pero la apertura de cartas pokémon sí que lo voy a hacer una vez cada dos semanas ojo julín ha empezado ya vale julín bueno pues vamos a empezar con chin x y como decía no me lo voy a pensar un poquito el tema es el subirlo cada dos semanas o algo así porque está y que lástima hijo que lástima y lástima por dios pero es mal que no me ataca además tengo un escudo de 400 así que perfecto perfecto ese chin x me toca a mí vale me toca a mí perfecto esto grupo adversario fulminado esto no sé lo que lo que hará pero yo voy a ponerla así espadas por favor espadas espadas vienen a mí espadas vienen a mí empiezo yo atacando ahora un escudo de 200 un escudo de 200 se me buguea ojo oye 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 mala persona uno uno vale vamos con infierno 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 vale aquí lo que necesitamos son estos no me ha salido ni uno no me ha salido ni uno soy un desgracia hola fiesta no no he perdido esta ronda 1 2 elegimos héroe armada la señorita armada y armada así que me es más fácil vale porque ya estoy acostumbrado a los otros vale ahora me sale esto vale bien 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 así sí así si empiezo yo atacando esto es lo importante vale 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 como aquí había un fallo o soy yo aquí ha habido un fallo o soy yo voy a hacerlo así no pero en serio ha habido un fallo un escudo de 190 tío no puede ser vamos no puede ser macho vale 240 vale 2 2 empate bueno bueno ah porque el otro hemos quedado empate en 1100 ya decía yo digo no puede ser vale 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 10 puntitos de experiencia oh my god leire leire perdón leire vale carta exclusiva eh es la primera vez si la saco en directo va a ser la primera vez que la consiga eh también está está también está brutus vale que no sé vocalizar me he puesto nervioso eh con con leira además está todo buena la tía está todo buena tú está todo buena tú venga vamos a mezclar era el cofre número 6 va a estar en el cofre número 2 se viene carta se viene carta chicos y recemos porque sea leira brutus bueno bueno no pasa absolutamente nada vale chicos no pasa absolutamente nada tenemos también nueva carta que es brutus vale es brutus así que voy a a echar otro combate y y buscamos a leira buscamos a leira por si acaso lo llegáramos a poder conseguir o algo me gustaría conseguirla la verdad no sé no sé hasta cuándo está la leira pero sería importante poder sacarla la verdad es que sí ay 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 leira vale eh ostras que viene con la carta chetada y todo viene con la carta chetada el sachen fiesta algunos rivales les gusta apurar tiempo eh mirad aquí abajo mi puntero les encanta les encanta de verdad yo parece que este mismo venga ching este lo hemos perdido eh que conste en acta que conste en acta en acta perdón eh me la juego me la jugué me la jugaste pelotudo me la jugaste weón me la jugaste menos mal que tengo se me ha activado un escudo de 270 menos mal he perdido esta ronda he perdido esta ronda 0-1 aunque me da igual que se me quede el juego pillado o lo que sea que he perdido la ronda vale he perdido la ronda venga a tu casa a ver por dios chicos ya estamos aquí de vuelta vale ya estamos aquí de vuelta he hecho una mini transición vale de la apertura de antes del cofre eh os traigo otra vale porque quiero conseguir esta esta leira EX encima pero es que me ha salido aquí otra carta nueva eh Eglantin vale Eglantin así que ojo eh ojo curioso cuanto menos vamos a mezclar recordad que estaba leira en el cofre número 2 vamos a abrir el 5 viene carta chicos viene carta ay mi madre leira 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 joder tío joder Eglantin vale si es carta nueva no la tenemos pero macho macho ay de verdad hijo de verdad hostia hostia que te meto dos mecos chacho vale pues chicos vamos a dejarlo por aquí vale el episodio de hoy hemos estrenado la liga 8 eh con un empate y creo que luego ha sido una victoria así que no ha estado del todo mal eh la partida de antes se me ha bugueado lo siento en el alma de hecho me ha echado de la partida vale me ha echado literalmente así que nada os pido disculpas por eso se me ha bugueado la página y la página no va muy bien con la capturadora entonces pues es lo que tiene vale es lo que tiene sorry very much entonces chicos como digo lo siento mucho dejar un buen like si os ha gustado el combate de estreno de la liga las dos cartas nuevas que hemos sacado y vendremos buscando a esa leira vale así que nada chicos un saludito y nos vemos en el siguiente video de hereda el martes que viene como siempre con combates un saludito y adiós y adiós